¿Qué es para mí la música? Cuando yo nací ya tocaban, entonces yo no recuerdo cuando no tocaba violín, no recuerdo porque la forma de integrarme en la familia era, papá dame un violín que yo también quiero rascar, entonces claro, esa era una cosa que era de forma natural, digo que fue una inmensa suerte, bueno, primero por familia, que a mí es maravillosa, y luego por otro lado porque es que así era muy fácil, a mí me pasa ahora mismo con mi hijo, que me dice, oye, le vas a enseñar violín, bueno, estoy ahí dándole vueltas tal y cual, por diferentes motivos, pero claro, me hace recordar un poco cómo fue mi experiencia, era muy fácil, mi padre no tuvo que convencerme, venga Federico estudia, no, 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 yo me acuerdo perfectamente, con algo de la tarde trabajábamos en sesiones de 15 minutitos que le decía, papá otra vez, otra vez, venga vamos, cogemos el violín, rascamos 15 minutos, venga ya lo dejamos, al rato, otra vez, venga, y así era todos los días, no era una cosa que fuera un esfuerzo ni nada, y además luego fue una cosa que mi padre, que era catedrático de la Universidad Politécnica de Madrid, en la Escuela de Aeronáuticos, era un hombre que defendía el dar a conocer gratuitamente, entonces él, sin ser profesional del violín, daba clases de violín los sábados por la mañana en casa a niños gratuitamente, entonces ahí venían mis compañeros de colegio, algunos, lo único que pedía es cierta responsabilidad y compromiso, que es una cosa relativamente normal, y yo me acuerdo que los niños, a medida que aprendíamos, enseñábamos otros niños también, mis padres tenían una casa muy grande, y los sábados por la mañana estaba la casa llena de habitaciones, donde estábamos, uno que ya habíamos aprendido un poquito, con uno que le habían comprado el violín esa semana, pues enseñándole a coger el arco, enseñándole a tocar el brillo, brillo, estrellita, y aquello terminaba con una tocada de todos, en el salón de la casa, con mi hermano tocando el piano, con el, ya te digo, el brillo, brillo, estrellita, y todas estas cosas de Suzuki, los 20 o 30 niños que estuviéramos allí, despellejando gatos con el violín, y nos íbamos todos con una sonrisa y tan contentos, ¿no? Entonces, como os digo, es una cosa que a mí me ha acompañado desde, pues no recuerdo, no recuerdo cuando no tocaba violín, y yo es una cosa que creo que me acompaña de por vida, con temporadas que toco más, temporadas que toco menos, pero bueno, lo que es la música así, siempre está presente, a diario, de hecho, creo que es un problema a veces que no soporto el silencio, pero, porque la música me da ritmo a la hora de trabajar, a la hora de estudiar, a la hora de... No, puedes estudiar con música perfectamente, puedo, a lo mejor cosas de memoria, memoria soy incapaz, pero intento no aprenderme nada de memoria, porque me supera, ¿vale? Y yo a la música tengo mucho que agradecerle, tengo, creo que ya comentábamos, una cosa de ellas es una capacidad de concentración creo que muy grande, o sea, yo puedo estar en una batalla mundial, que yo soy capaz de concentrarme a hacer lo que tengo que hacer, y me aíslo del resto, como... y eso se lo debo a la música, seguro. Y luego la otra, muy importante, la comunidad que genera, que se genera alrededor de hacer música. O sea, a mí, los mejores momentos de mi vida los he pasado haciendo música en un grupo, disfrutando por un fin común, o sea, es una... la música es una herramienta que por sí sola genera a la comunidad, los hace felices, les enseña muchas cosas, o sea, en una orquesta, con otras que están con 50 o 60 músicos, ves al director y nadie discute lo que dice el director, porque todo el mundo es consciente del esfuerzo humano y del coste humano de que todos están para una misma cosa. Tú puedes darnos de acuerdo en que él quiera hacer un achillerando allí, o quiera hacer un piano, o quiera hacer... pero no se discute, o sea, ahí... o sea, la disciplina y el respeto que hay es inmenso, o sea, es... eso es tremendamente enriquecedor. Y el hacerlo de forma conjunta para un fin común, maravilloso. O sea, a mí es una cosa que es de las dos... ya te digo, la capacidad de concentración y lo que he disfrutado haciendo comunidad, haciendo música. Eso es impagable. Gracias. 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 Gracias.